Oh Rosa Caveira, ¿cómo he de venerarte? Saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Soy Leonardo y mis canales en YouTube son El Teísta Esotérico 1001 y Teísmo Esotérico, donde hablo sobre sabiduría esotérica, espiritualidad y esoterismo. En esta oportunidad quería hablar, bueno, quería responder a una pregunta que me planteó un visitante del canal sobre Rosa Caveira. Pero ante todo, un resumen de la sabiduría esotérica. En el fondo todo es uno y todo es Dios. El todo es mente, el universo es mental. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. En la vida, lo mejor que puede hacerse es ocuparse de lo que uno puede hacer y tratar de no angustiarse por lo que uno no puede hacer. Un mantra de síntesis. OM, veneración a la conciencia. Bien, hermanos, en esta oportunidad, bueno, quería hablar justamente sobre este tema. ¿Cómo venerar a la señora Rosa Caveira? Bueno, aquí el hermano nos plantea la siguiente pregunta. Nos dice... Buen día, hermano Leonardo. Muy interesantes tus videos. Aprendo mucho de ellos. Hace unos seis meses me estoy relacionando con San la Muerte. A mi manera, sentí un llamado a hacerlo por puro amor por el santo. Me costó tener mi altarcito, pero logré tenerlo. Sencillo, chiquito, pero muy lindo, funcional y respetuoso. Hace un tiempo que me empezó a venir a la mente Pombashira. Lo que me llevó a investigar lo que a su vez me condujo a tus videos del tema. Ahora, hace unos días, en mi cabeza se repite, Rosa Caveira. Todo lo que contaste sobre ella resonó en mí. Mi pregunta es, ¿cómo relacionarme con ella, pero sin generar una obligación o dependencia? No le quiero pedir nada, pero sí la siento cerca y me gustaría agradarle. Bien, bueno, primero que nada, gracias hermano por su pregunta. Bien, Rosa Caveira es un ser que está alineado a Pombashira. Pero Rosa Caveira fue humana. Fue humana. Y era una practicante de la brujería. O sea, Rosa Caveira es una bruja. ¿Qué trabaja con la energía de Pombashira? Con una energía del bajo astral. Yo tampoco soy africanista y no le voy a dar la visión del africanismo sobre ella. Yo soy un seguidor de la sabiduría esotérica. Entonces le voy a dar la interpretación de un esotérico, no de un africanista. Pombashira es un ser que es muy elevado. Es un ser especialmente ungido por Dios. Pero es del plano astral, no es del plano causal, como los maestros ascendidos, los arcángeles y los Elohim. Es un ser más bajo. Y tiene ciertas características. Es una entidad buena, pero vengativa. Está más en contacto con las pasiones humanas. No se entiende un poco más que seres de luz más elevados. No es un demonio. Aunque si la piensan un poco como un demonio, están cerca de entenderla. Pero no es un demonio. Ella en sí es buena. Pero, como todo este tipo de entidades del plano astral, ella es parcial. ¿En qué sentido? Ella se pone del lado de aquel que la venera a ella. Como toda entidad no puede romper con la ley cósmica. Es decir, si el devoto de Pombashira Rosa Caveira es mala persona, está acumulando carbones sobre su cabeza. Y Rosa Caveira no puede salvarlo de eso. Lo mismo pasa con San la Muerte. San la Muerte es también una entidad del plano astral. Te puede proteger durante un tiempo, pero si haces el mal, se te devuelve. Pero en sí, son entidades que son así. Pueden ser buenos, pero son vengativos. Y son muy protectores de aquellos que son sus devotos. Las ofrendas que se le pueden dar pueden ser un vaso de agua, que se le puede dejar 24 horas y después tirar el agua y cambiarla, o se puede dejar el vaso de agua hasta que se evapore todo el agua. También. También se le puede ofrendar alcohol y cigarros, porque son entidades algo viciosas. San la Muerte y Pombashira Rosa Caveira son entidades que pueden recibir como ofrenda objetos de vicio. Aunque yo recomiendo no utilizar objetos de vicio para ofrendarles, porque no los necesitan. En vez de darle tabaco, le pueden dar un conito de algún saumerio de incenso, o incenso en grano, ya eso es para trabajos muy fuertes, ¿no? Varitas de incenso puede recibir, pero sobre todo conitos de incenso, que genera más cantidad de humo. Incenso en grano ya es para cosas, digamos, muy fuertes que uno quiera hacer. Más bien conitos de incenso. Puede prender uno o dos al mismo tiempo sobre el altar. Eso genera una gran cantidad de humo. Y también velas. A Pombashira Rosa Caveira, como es una entidad del astral, le gustan las velas blancas, rojas y negras principalmente. Pero sugiero que si la están venerando, utilicen velas de color blanco. Las velas rojas, a menos que sean para un trabajo, pueden generar conflictos. Y las velas negras solo son para trabajos fuertes, me parece a mí. Por ejemplo, para provocar un daño o para limpiarse de energías negativas. Para cosas muy fuertes. Omitiría el uso de velas negras y rojas cuando se trabaja con Pombashira Rosa Caveira, a menos que se esté haciendo un trabajo de brujería para una limpieza o para una sanación o un daño o lo que sea, ¿no? Tomen en cuenta que Pombashira Rosa Caveira es una bruja. Y si uno es un brujo, va a vibrar bien con ella. Yo digo que, bueno, si le gusta Rosa Caveira, puede... Lo que pasa es que, a ver, para mí, si la persona hace un altar, el altar tiene que ser al gran sol central. El altar tiene que ser a la presencia yo soy. El altar tiene que ser a Dios. Entonces, abajo de Dios hay muchas entidades. Por ejemplo, yo tengo un pequeño altarcito en mi mesita de luz donde tengo una imagen de la presencia yo soy. Y junto a la presencia yo soy tengo una calavera con una rosa. Ahí está representada Rosa Caveira. Tengo una imagen de San la Muerte, una imagen de Jesucristo y una imagen de Exú. Que bueno, ya saben cómo lo representan a Exú. Lo representan igual que a Satanás. Tiene atributos en común con Satanás, pero también tiene otros atributos Exú. Bueno, como sea, tengo una estatua de Jesús, una estatua de San la Muerte y una estatua de Exú. Pero la parte principal del altar es ocupada por la presencia yo soy que representa al Dios Altísimo. Y también tengo una calavera que muerde una rosa. Está hecha en yeso. Bueno, Dios es lo principal. Las entidades que están abajo están abajo, pero Dios es lo principal. Si en su altar lo principal es San la Muerte, quizás no sería bueno que ponga en el mismo altar a Rosa Caveira. Quizás Rosa Caveira debería estar en un altar aparte. Me parece a mí. Noto a veces que cuando la gente construye altares, por ejemplo, Baphomet, ¿no? Lo principal en su altar es Baphomet. Pero en realidad lo principal en todo altar es una representación del gran sol central. El gran sol central no es ni el bien absoluto ni el mal absoluto. Es un sol blanco en medio de un cielo totalmente negro. Todo viene de él y él representa al todo. Él es el todo, no lo representa. Él es el todo. Manifestado con la forma de gran sol central. Pero en realidad él es el todo. El todo está por encima y por dentro de todo y de todos. Pero noto claro que cuando hacen altares ponen como figura principal a una entidad. Para mí eso es un error. La entidad principal siempre es el gran sol central. Siempre es Dios. Si tiene un altar a San la muerte donde lo principal es San la muerte no sugiero que ponga a Pombashira con él. A menos que lo principal en su altar sea la representación del gran sol central. En cuyo caso es como que el gran sol central controla a San la muerte y controla a Pombashira. Por ejemplo en mi altar lo principal es el gran sol central. Entonces el gran sol central controla a Jesús al diablo y a la muerte. es como que los apacigua para que trabajen juntos si no se pueden alborotar y empezar a trabajar uno contra otro. No, no, no. Lo principal el altar privilegiado es el gran sol central. Las otras entidades están abajo. Si lo principal en su altar es San la muerte yo sugiero que no lo mezcle con Rosa Caveira que tenga a Rosa Caveira en un altar aparte. Es más para trabajar con una entidad no necesita un altar. De hecho lo más probable es que cuando necesita la entidad usted esté lejos del altar y aún así puede trabajar con la entidad. La entidad no es la imagen la imagen es una representación sí puede generar puede generar un cierto campo de fuerza pero lo principal es el trabajo con la entidad puede trabajar con Pombashira sin hacerse devoto de Pombashira también bueno repito no es necesario tener un altar para trabajar con ninguna entidad yo en mi casa tengo varios pequeños altarcitos a San la Muerte por ejemplo tengo un altar a San la Muerte en mi mesita de luz que muchos dicen que no hay que tener un altar en la mesa de luz ¿por qué? porque el santito te hace trabajar de noche y te despertás muy cansado pero depende porque yo tengo un altarcito en mi mesita de luz al lado de mi cama cuando estoy durmiendo y yo no tengo ningún problema eso es relativo pasa que claro para mí lo principal es la presencia yo soy es como que la presencia yo soy lo apacigua al santito o sea el gran sol central apacigua a todas las entidades para que trabajen juntas es como que Dios Altísimo los controla la conciencia controla todo en realidad una representación de la conciencia puede ser el monograma de la sílaba OM o puede ser las letras hebreas YODHEY VABHEY algo que represente a Dios o puede ser también una representación del gran sol central un dibujo hecho por uno puede ser también para trabajar con una entidad no necesita un altar ¿hay que ofrecerle cosas? no, no es necesario ¿qué le gusta? y le gusta bueno a Rosa Caveira ya dije las velas blancas rojas y negras pero no sugiero trabajar con velas rojas ni con velas negras a menos que sea para un trabajo específico si es para simplemente darle ofrenda no prenda velas negras ni rojas prenda una vela blanca en la antigüedad en la antigüedad todas las velas eran blancas no había velas de colores con la vela blanca se hacía todo la vela roja ya digestiva una energía de cierta cantidad de violencia y la vela negra una cierta cantidad de energía de destrucción ya Rosa Caveira es una entidad bastante destructiva como San la Muerte si le das velas rojas o negras se puede potenciar la destrucción en tu vida y eso quizás no te guste o quizás sí depende pero un esotérico una persona que es esotérica ya sabe cómo cómo trabajar no no porque es verdad cada entidad tiene ofrendas específicas eso lo puede buscar en internet pero si no es esotérico no trabaje con Rosa Caveira porque Rosa Caveira es una bruja y como toda bruja ya ascendida no es una maestra ascendida pero es un ser de luz y está en la oscuridad y fue humana y es una bruja entonces lo que las entidades quieren es enseñarnos quieren instruirnos a ella le va a ser más fácil trabajar con usted si usted es brujo pero si solo es un devoto no trabaje con Rosa Caveira yo sugiero que ni siquiera la nombre me da la impresión de que San la Muerte es más permisivo con los que no son esotéricos pero Rosa Caveira es una entidad muy fuerte yo sugiero que no la moleste si no es esotérico o si no sigue la religión africanista en cuyo caso su padrino o padrina su pai o su mai le va a indicar Rosa Caveira es de la doctrina Kim Banda hay gente que tiene su pai tiene su mai de Kim Banda y les dice lo que pueden o lo que no pueden hacer o como hacerlo es una religión como cualquier otra tiene sus dogmas y su sacerdocio pero yo no sigo esa religión para mi Rosa Caveira simplemente es un espíritu pero bueno al ser una entidad del astral al ser una bruja al ser una entidad vengativa al ser todo eso yo digo además también la vida que ella tuvo las habilidades que ella desarrolló cuando estaba encarnada después de desencarnar las entidades con las que se encontró que ella no era de la falange de los caveiras sino que se unió después a la falange de los caveiras que ella pertenece a la falange de Pombashira que ella representa a Pombashira y la energía de Pombashira puede actuar a través de ella Pombashira a su vez es como una reina infernal aunque no es un demonio es una fuerza de la naturaleza que está en los cruces de caminos es una fuerza liminal como Écate bueno tiene ciertas características Pombashira pero Pombashira Rosa Caveira fue humana entonces tiene atributos de Pombashira de la Pombashira original y tiene atributos que le son propios a ella por ser bruja entonces es complicado no cualquiera puede trabajar con con ninguna entidad en realidad siempre es mejor ser esotérico pero no quiero que tenga temor de trabajar con ella si se siente atraído a ella porque capaz que ella lo está llamando pero tiene que abrir su corazón a ella si va a trabajar con ella tiene que estar dispuesto a recibir su instrucción su luz porque lo que los espíritus quieren es instruirnos porque al ayudarnos a elevarnos a nosotros mismos ellos también son elevados Pombashira trabaja perdón Pombashira Rosa Caveira trabaja de esa forma es una bruja y lo que quiere es enseñar entonces yo diría que se maneje más bien por su intuición pero repito si no es esotérico no trabaje con ella y si es africanista bueno ya sabe como eso le pregunta a su pai o a su mai o a su padrino o madrina digamos de Kimbanda no es correcto meterse con estas entidades a menos que uno esté muy preparado que tenga sus protecciones lo importante no es la entidad lo importante no es el trabajo con la entidad en realidad lo importante es el trabajo con uno mismo la entidad puede ayudarnos a trabajar en nosotros mismos entonces hermanos y hermanas es algo complicado no cualquiera puede trabajar con Pombayira Rosa Caveira no cualquiera puede trabajar con San la Muerte no cualquiera puede trabajar con Madre Cali no cualquiera puede trabajar con Jesús fíjense en los desastres que hacen por falta de conocimiento esotérico muchas religiones lo esencial es el despertar espiritual no el trabajo con una entidad pero bueno dice no tengo ni idea del tema y si no tiene ni idea del tema quizás no es buena idea que se meta con Rosa Caveira piénselo piénselo si le hace un altar hágaselo aparte de San la Muerte y si le da velas no le prenda velas ni rojas ni negras porque usted no tiene ni idea del tema a lo sumo una vela de color blanco y piénselo dos veces antes de hacerlo para qué va a invocar a Rosa Caveira para darle una veneración vale la pena armar un altar para eso a menos que sea un altar pasajero con su estampita de Rosa Caveira o con una imagen que se baje de internet arma un altar pasajero le prende una velita blanca y le pide iluminación y le da veneración pero no sé si tiene sentido si la persona no es esotérica yo diría que no le voy a prohibir que lo haga pero yo diría que lo piense dos veces porque a ver va a invocar a una bruja del plano astral perfecto para qué no le quiero pedir nada solamente la quiero venerar perfecto qué le va a decir porque prender una vela es un acto de invocación tiene frente a usted la estampita de Rosa Caveira tiene una vela blanca la apoya en el platito pone cera en el platito cuando prende la vela y planta la vela en el platito al frente tiene la imagen de Rosa Caveira ha armado un pequeño altar para darle veneración perfecto qué le va a decir a Rosa Caveira ah no yo prendo la vela no digo nada va a venir cualquier muerto a absorber la luz de la vela menos Rosa Caveira entonces tiene que saber lo que está haciendo si no tiene ni idea del tema incluso prender una vela blanca le puede traer problemas San la muerte tiene una oración Rosa Caveira no tiene una oración específica qué va a hacer va a cantar los puntos cantados de Rosa Caveira va a poner un poco la música de fondo y va a poner la vela no está mal como no sabe qué palabras decir pone los puntos cantados de Rosa Caveira y deja que que la computadora pase la música o el celular no está mal pero no me parece adecuado quizás debería decir estas palabras o palabras parecidas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo doy tributo y veneración a Rosa Caveira amada Rosa Caveira recibe esta vela y este vaso de agua como y esta rosa si quiere darle una rosa le da una rosa también y esta rosa como ofrendas amorosas de parte mía hacia ti y te pido que me ilumines en mi camino de ascensión al Padre gracias bendita Rosa Caveira que ya me oíste en el nombre del Cristo interno salvador del alma y libertador del espíritu gracias que ya me oíste amén entonces está siguiendo un protocolo ¿no? se protege con la Santísima Trinidad para mí la Santa Triada es el Dios Altísimo el Verbo Divino y la Energía Universal eso es lo que representan el Padre el Hijo y el Espíritu Santo es una tríada esotérica más bien como yo la pienso aunque utilizo el término asociado normalmente a la tríada cristiana para mí no es la tríada cristiana es una tríada esotérica y le da ofrenda y le pide iluminación porque si no es medio inútil invocarla es como que la entidad Rosa Caveira es una entidad que quiere trabajar si la invocan es para trabajar o sea es una inutilidad invocarla y no hacerla trabajar porque ella quiere trabajar entonces le da veneración y tributo le da ofrendas está bien pero pídale algo porque si no ella baja lo mira y dice este es un inútil no me está haciendo trabajar yo quiero trabajar porque trabajando yo evoluciono entonces pídale iluminación espiritual y cuánto tiempo tiene que estar la vela cuánto tiempo tiene que estar el vaso de agua cuánto tiempo tiene que estar la rosa el tiempo que dure la ¿cómo se dice? la vela prendida cuide la vela puede dejar el vaso de agua y la rosa 24 horas y después puede desecharlos o la rosa la puede usar no sé la puede poner para adornar su casa durante un tiempo hasta que se desoje y la tira también puede prender un saumerio entonces ofrenda también el saumerio pero pídale algo pídale lo más importante pídale iluminación espiritual para ayudarlo en su sendero de ascensión al padre es decir al dios altísimo entonces ella baja y dice bueno tiene sentido que me invoque porque me está haciendo trabajar él evoluciona con mi iluminación y yo evoluciono iluminándolo porque invocarla y no hacerla trabajar es una bruja y es una entidad del plano astral ella quiere trabajar y las entidades que trabajan en sus falanges también quieren trabajar porque ella a su vez también tiene entidades que están bajo su mando que canalizan su energía así como ella canaliza la doble energía de Pombashira y de la muerte hay entidades que a su vez también canalizan a Pombashira Rosa Caveira y que actúan en su nombre entonces si la evoca para algo eventual como esto que estoy explicando un altar pasajero que dura unos minutos y después se desarma aunque la ofrenda se puede dejar 24 horas una de las cosas como yo estoy diciendo si, si, si claro porque me está diciendo que siente atracción hacia la entidad si, si puede trabajar con ella de esa forma pero no le des cigarrillos dele saumerios y no le dé vodka a esta entidad le encantan porque repito les encantan los objetos de vicio o tampoco le den coñac o bebidas alcohólicas no le den dele agua dele agua porque las entidades de este tipo a veces se envician reserve el incenso en grano para trabajos fuertes o el tabaco y el alcohol para trabajos fuertes lo que pasa que que hace que un trabajo sea fuerte la voluntad de la entidad más que la ofrenda dice que no tiene ni idea del tema y puede trabajar como le acabo de explicar pero repito piense dos veces antes de invocar a la entidad porque si no es esotérico siempre hay peligros de invocar a una entidad si uno no tiene ni idea de hacer las cosas y si lo hace hágalo como yo le dije dele su tributo dele su ofrenda su vela su vaso de agua su saumerio pero dígale lo que tiene que hacer no solo el tributo no solo la invocación dele un trabajo porque si no la entidad se puede enojar ojo San la muerte es igual San la muerte quiere que lo hagan trabajar quiere que uno aprenda San la muerte más o menos acepta devotos que no saben nada pero Pombashira es bruja y ella quiere generar brujos no clientes entonces tiene que saber con Rosa Caveira tiene que saber y si no sabe tiene que aprender sobre la marcha por eso la invocación que yo le estoy dando es buena se protege invoca da el tributo hace un pedido cierra en el nombre del Cristo interno y con la palabra mágica amén en verdad bien sigue el protocolo de invocación llamado respetuoso pedido respetuoso despedida respetuosa deja tu luz y vuelva al Padre gracias que ya me oíste en el nombre del Cristo interno amén tiene que cerrar abrir mantener y cerrar y tiene que hacer un pedido iluminación espiritual para acercarme al Padre está bien está pidiendo sabiduría la sabiduría es lo más importante de todo llamarla por llamarla no es buena idea Pombayera me da la impresión perdón Pombayera Rosa Caveira es más exigente que San la Muerte ella quiere generar brujos San la Muerte acepta devotos acepta brujos acepta devotos despiertos acepta devotos dormidos acepta gente que sabe acepta gente que no sabe toma un poco el control pero Pombayera Rosa Caveira tiene cierto grado de exigencia castiga al que no sabe por eso le digo piénselo dos veces que le guste la entidad no quiere decir que tenga que evocarla pero claro si el nombre de Rosa Caveira se repite varias veces en su mente quizás si es esotérico sería bueno probar con su energía pero si no es esotérico y no tiene ni idea del tema bueno piénselo dos veces y si la respuesta es sí voy a hacerlo hágalo como le acabo de decir no se meta en problemas no se meta en problemas ojo no quiero que tenga miedo pero sí que tenga cierto respeto por esta entidad aunque su energía es parecida a la de San la Muerte en algunas cosas también es diferente en otras es una bruja y no quiere generar clientes quiere generar brujos entonces claro pero Leonardo hay gente que por ejemplo trabaja con Rosa Caveira es bruja o brujo trabaja con Rosa Caveira y bueno le hace hacer alguna oración con Rosa Caveira al cliente sí pero el brujo si es bueno sabe lo que hace y el cliente no tiene conocimiento hace lo que le dice el brujo y puede funcionar bien pero está siendo dirigido por alguien que sabe si la persona se larga sola y no sabe es peligroso hermanos repito no quiero meterles miedo si aman a Rosa Caveira no quiero ser un obstáculo para eso pero si no tienen ni idea del tema piénsenlo dos veces y si lo hacen háganlo exactamente como yo les dije y no de otra forma no le den vino no le den coñac no le den bebidas alcohólicas no le den cigarrillos saumerio de conito puede ser también saumerio de varita incenso y mirra a todas las entidades les gusta el incenso y la mirra pero pueden aceptar otros saumerios también un vaso de agua una vela de color blanco omitan si no son esotéricos velas rojas y negras no saben cómo usarlas y repito piensen dos veces antes de trabajar con la entidad no necesitan un altar para trabajar con una entidad y a ver cómo orientar a alguien que no sabe nada creo que este video está bien es una orientación válida además no pueden decir que no saben nada al principio del video resumí la sabiduría esotérica en el fondo todo es uno y todo es Dios el todo es mente el universo es mental toda causa tiene su efecto todo efecto tiene su causa en la vida lo mejor que puede hacerse es ocuparse de lo que uno puede hacer y tratar de no angustiarse por lo que no se puede hacer ahí está todo hermanos no pueden decir que no saben nada saben lo más importante lo demás lo pueden deducir solos y si no lo hacen es porque no prestaron atención al principio la conciencia está en primer lugar el todo mismo está en primer lugar bueno creo que he explicado bien el asunto entonces a este hermano y a todos en general les digo antes de evocar a Rosa Caveira piensen los dos veces luego porque es una entidad destructiva y no quiere perder el tiempo se puede enojar y si la evocan háganlo como yo les acabo de decir vela blanca saumerio vaso de agua una rosa como algo complementario nada más y llamado respetuoso pedido respetuoso despedida respetuosa porque evocarla por evocarla porque es linda a ella no le sirve y uno dice pero ella sabe qué tiene que hacer sin que se le diga nada ella puede saber ella puede hacer pero ella quiere que la persona trabaje que formule un pedido si no es como que no tiene el permiso de la ley cósmica para actuar es como que tiene un obstáculo es como que ella siente que le están haciendo perder el tiempo también tienen que aprender a formular pedidos rosa caveira te pido que me ayudes a conectarme mejor con la fuente ilumíname dame sabiduría gracias por tu luz deja tu luz y vuelva al padre gracias padre por tu luz en el nombre del cristo interno amén ven ahí están cerrando están pidiendo hay que hacer las cosas bien o no hacerlas y eso es así con todas las entidades sobre todo con las entidades destructivas sobre todo con las entidades destructivas como san la muerte como madre kali como el señor shiva entidades destructivas hécate en cierta forma tiene cierta cuota de elemento destructivo hay que tener cuidado con esas entidades no se puede hacer cualquier cosa también hay entidades más hardcore como lilith también como lucifer también yo le diría a una persona que no es esotérica que ni se meta en el tema o si se mete que lo piense dos veces porque tampoco se lo voy a prohibir que lo piense dos veces porque a veces uno empieza sin saber mucho y va aprendiendo sobre la marcha también puede pasar eso bueno vamos cortando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al cristo interno en cada ser paz a todos los seres y un saludo divino ¿no? ¿no? Gracias.